Ex asesor en seguridad del Partido Nacional se suma a la candidatura de Orsi. Soy un blanco, orgullosamente blanco, pero voy a votar el 24 a Yamandú Orsi, a la presidencia de la República. Víctor Bjorgan Barrios, ex secretario político de Wilson Ferreira Aldunate, anunció su respaldo a la candidatura de Yamandú Orsi. Creo que el candidato Orsi reúne las condiciones para liderar nuestro país en los próximos cinco años. Es eficiente, es experiente, ha estado 20 años al frente del gran departamento de Canelune. Bjorgan integró la mesa interpartidaria para los temas de seguridad conformada en 2023 como representante del Partido Nacional y es el director de cooperación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado del Uruguay. Tiene estudios en inteligencia estratégica, seguridad nacional, antiterrorismo, psicología aplicada a la justicia penal, entre otros. ¡Gracias!